Presentación del invitado de hoy, señores. Hoy nos visita un conductor que ha roto récord de audiencia. Es la compañía de todas las tardes de muchos oyentes, encabezando uno de los programas más exitosos del país. Pese que lleva más de 25 años al aire, ha confesado sentir la misma adrenalina que el primer día. Mamó la radio desde pequeño, escuchando Carve y El Espectador junto a su familia. Si bien estudió Derecho un par de años, no logró captar su interés como sí lo hizo la radiofonía. Comenzó con Daniel Figares en El Dorado, hasta pasar a su propio programa, Malos Pensamientos. En televisión lo pudimos ver en programas como La Tele Está Servida, Mundo Cruel o Noche de Miércoles. Confeso adicto a decir la verdad, reconoce ir contra la corriente. Sincericida nato, mantiene cada cosa que dice. Recibimos con un fuerte aplauso al licenciado Orlando Petinati. Señores, el aplauso al licenciado. Perdón, tomadme acá. Esto es un invitado. Qué grande. Esto es un invitado que lleva con regalos. Sigan el ejemplo. Sigan el ejemplo. Obvio, no todos los invitados cumplen 25 años. Es cierto. ¿Cómo le va al licenciado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Un aplauso para el licenciado. Bravo, bravo. Quiero decirles que yo me quedo parado. El licenciado tiene... ¿Cómo haces, querido? ¿Qué tal? ¿Descansaste? ¿Cómo? ¿Ya descansaste? Ya me cansé con el... Hablado de Compimentel me cansé ya. ¿Ya te fuiste de vacaciones? Me fui de vacaciones, ahora vuelví, después me voy de nuevo. ¿Te vas otra vez de vacaciones? Sí, mirá. ¿Qué es? Mirá, mirá. ¿Qué tenés? Mirá. ¿Sacaste disco? Mirá. El disco de los 25 años. No te puedo creer. No, mirá. Vamos todavía. El disco de los 25 años en venta en todas las disquerías y en red pagos. Qué bueno. De todo el país. Fabuloso. Tiene buenos temas. Opa, clave, tabé, buitres, vinil. Es impresionante. Todos los grandes artistas que nos han acompañado en la historia del programa. Discaso, ¿eh? Perfecto. Qué bueno, muy bueno. No sabía. Ey, ¿por qué lo traje? No, no, por eso. Para que la gente se entere. Claro. ¿A qué programa de televisión vas a ir? Mirá. ¿Dónde se entere todo el mundo? Claro. Acá. En red pagos de todo el país y en todas las mejores disquerías. Palacio de la Música, escuchá. Claudio Tadell con Rubén Rado. Un temazo que no está en ningún disco este. Solo en el Claudio Tadell. ¿Cómo no escuchaste? El Gucci con Rado. Ah, bueno. Son compañeros, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? El Gucci, sí. Sí, claro. Sí, sí. ¿Lo va a comer los muchachos? ¿Querés que le mande decir algo? No, no, no. Ah, no, está bien. ¿Cómo flaco? ¿Quién? El Gucci. Sí. Qué loco. ¿Por qué lo hiciste? Señores, ustedes ven que está licenciado y hay un sillón más, porque le prometimos que no iba a venir solo. Y no vino solo. Sí. Vino acompañado. Pero no sé si va a pasar en este bloque. Quizás pase en el otro. Bueno. Está bien. Y es una persona... ¿Por qué no te sientas ahí? Como que queda el asiento vacío y la boca, ¿no? ¿Quedamos por el asiento de los bobos? No, no, no. Quedan lindos. Mirá la pantalla. Mirá. Álvares. Cerraste el año. Palabra de cinco letras termina en E.T. La tengo. Sí. ¿Qué decía usted? ¿Eh? ¿Cuál era que decía usted? Petete. Ah. Lo mío era con ojo. No, una goma. ¿Tiene una goma? Sí. Escuchá. Cerraste el año como lo arrancaste. Sí. Siendo el programa más escuchado. Sí, por suerte, sí. Gracias a la audiencia. Yo vi en un programa, escuché. La escuché. Yo va. Escuchá. Sí. Y no de vacaciones. Estoy de vacaciones. Está de vacaciones. No, que yo escuché en uno de tus programas que no quisiste decirlo al aire porque no quedaba bien y sentí cuando lo redactabas en Facebook. Sí, es cierto. ¿Viste que te escucho? Sí. Y lejos. Mejor programa de radio, la radio. ¿Viste? Bueno, es algo que se viene dando por suerte a lo largo de todos estos años, ininterrumpidamente. No hablamos del tema porque no nos vimos. Pero, ¿viste que salió ahora, iba a salir una ley? No, hay una... ¿Dónde es qué? No me favorece el perfil. Ahí está. Ahí está. ¿Viste que Julio Iglesias dice... Sí, de este lado. ¿Solo de este lado? Sí, yo en cualquier momento. Yo soy en sinagogas. Sí, sinagogas. Escuchá. ¿Viste que iban a decretar que no se podía escuchar radio en los ómnibus? Qué loco, ¿no? Es una locura. Sí, sí, sí. Y bueno, este... Cada uno, este... Bueno, pero el tema de prohibir... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Me imagino que no... A ver, casi es retórica, porque me imagino que no debes estar de acuerdo. Prohibir me parece que no está bien. Todo lo que haya que prohibir me parece que... Este... Da lugar a polémica, ¿no? Me parece que no hay que prohibir. Sí, quizás un poco nivelar el volumen. Este... Me parece que es lógico. Yo no soy ningún necio. O sea, me parece que el volumen alto, sea un partido de fútbol, sea el programa, sea música clásica, o sea la cadena nacional hablando del presidente... ¿Eh? ¿Eh? Hoy hay. No, no, el miércoles. Ah, el miércoles. Este... Creo que... Que jode un poco, ¿no? Cada uno tiene derecho a escuchar. No hay que... No hay que prohibir. Esto no, esto no. Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de uno. Sí, señor. Exacto. Pero me parecía una locura. Yo creo que eso, ¿sabes qué? Fue una pompita de ja... No, una... ¿Cómo es? Una bombita de humo, ¿no? Ah. Yo creo que antes de prohibir la radio, tiene que limpiar las calles, tapar los baches... De los basureros. De los basureros. Un desastre, ¿eh? Que mande el intendente, no a Deón. Bueno. O sea, de un tiempo hasta aparte, por lo menos a mí me pareció, capaz que desde hace mucho tiempo atrás. Le digo, pero estás... Yo no estoy... No quiero decir operar, porque no es eso. Le digo, pero estás siendo duro con el gobierno. No. No, no. O sea, te la estás tomando muy en serio. En ese aspecto estás tomándote muy en serio las cosas en el programa. Bueno, a ver, yo estoy hablando de la realidad. Y si la realidad es esta, y creo que la gente necesita un micrófono para expresarse, el programa es bienvenido y abrimos el micrófono. Y como yo soy un ciudadano, aparte de ser un tipo reconocido en los medios, puedo hablar. Me parece... Y yo no soy crítico del gobierno, soy crítico de las cosas que todo el mundo critica. Ahora, ¿a vos te parece que los tarifazos, el ajuste fiscal está bien? No, no, para nada. Y bueno, decílo. No, más para que habían dicho que no. Y claro, no. Dijeron que iban a bajar la UTE, que iba a bajar 15%. Me parece que es una tomada de pelo. Bien. A la gente. A mí me molesta que se subestime a la gente. Que se utilice a la gente. ¿A vos te parece que ese, digamos... Que esté quien esté en el gobierno. Bien. ¿A vos te parece que ese ida y vuelta que tuviste con el presidente de la Cámara... De diputados. El diputado, no, el presidente de... ¿Cómo? Un apodo era. Facha. Facha, ¿no? El Pacha. Alejandro Sánchez. Es diputado. No vamos a decirle Pacha, porque Pacha le digo a un amigo. Sí. El Alejandro Sánchez. Eso tuvo que ver... ¿Cómo cuesta que la gente sepa quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Cuesta. Sí. Pero, a ver, yo lo que iba es... ¿A vos te parece que esto que pasó con Teletón, que lo manejamos acá en el programa, ¿no? Sí. Que fue un hombre muy crítico, hasta a mi gusto, un poco de más, con Teletón. También puede venir por el lado de que, bueno, tenemos una arista para criticar al licenciado. No, no, espero que no. Espero que no. Lo último que sé es que la Fundación Teletón invitó al diputado, ni bien terminó la Teletón, esa semana próxima, y dijo que... No, no fue. Todavía lo estamos esperando. Ah, no fue. No fue. Bien. ¿Hablaste con él, no? Personalmente. No. ¿Lo trataste de llamar o él te llamó? No, no, ¿para qué? No, pero ¿por qué no? No, no. No, no. No hay necesidad. Me parece que todo el mundo tiene derecho a expresarse. Sí, pero sembrar un manto de duda ante algo tan importante como la Teletón, me parece... Lo que dice Pedro de Juan, habla más de Juan que de Pedro. Bien. ¿Dije bien? Sí. Sí. Lo dijiste bien, muy bien. Esperemos que este año vaya a la Fundación. Bueno. Conozca a la familia, a la gente. Recién arrancó el año. O sea, que tiene tiempo. Sí, claro, debe estar laburando a full. Tirando verduras. Yo tengo... A ver, porque no vino... Yo le dije, no vino solo el licenciado. La persona que vino con él está atrás de cámara. ¡Qué viento! ¿Dónde? ¿Qué viento? ¿Hay un viento afuera? ¿Por qué? No puedo estar en mi tiempo. ¿A dónde vas? ¿Por dónde vas? No, no, no. Tiré esa... Me gusta... Ah, ah. ¿Te gustó? No, porque... Y quiero decirles que la compañía es femenina. Sí. ¿Es verdad que canta? Canta. Pero yo escuché por ahí que... Canta y actúa. Ah, porque yo escuché algo de cine. También. Que va a ser cine. Va a ser cine. Canta, actúa, va a ser cine. Canta, actúa, va a ser cine. ¿Quién será? Y la amo. ¿Vos? Bueno, atención. Muy bien, ¿eh? Atención. Atención, señores. Eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Y me amas. Y te amas. Eso es buenísimo. Cuando has correspondido... Ah, es maravilloso. El amor es así. Sí. Chicos. ¿Qué pasó con algún que otro proyecto televisivo que había y que quedó ahí? Sí. ¿A cuál te referís específicamente? A dos. Dos que escuché. Bueno, hay uno que todavía está en veremos que tiene que ver con... A ver, no me refiero. Una es televisión web y otra televisión de... Sí. Bueno, en la televisión web los tiempos son más lentos. Yo no me desespera. No voy más rápido de lo que va el medio web. Así que se espera. Y la televisión abierta siempre es una puerta abierta, justamente, porque si no sería televisión cerrada. No voy más. Empieza el carnaval hoy. Sí, por supuesto. Empieza el carnaval. Empieza el concurso. Empieza el concurso. ¿Dónde estamos hoy? Hoy, yo sé que a última hora en el Gián, allá en el Monumental de la Costa. ¿Verdad? Tenemos dos antes, pero no me acuerdo. Si me quieren pasar los datos, más bien. ¿Está contento el licenciado por el sábado? Pará, pará, pará. Sí. ¿Salió campeón? No, ¿por qué? Pero es un tema que no tiene nada que ver. Ya pensé que ya vi, Gustavo Malú. Salimos campeones del torneo de verano. Es importantísimo. Sí, tremendo. Los dos torneos quedaron en manos de Uruguayos. Eso es importante. Pero ya hay nubes. Cesaron al técnico de Palmeiras también. ¿En serio? Tan terrible. ¿Qué tiene que ver Palmeiras? No, pero viste que todos los que juegan con Nacional y pierden, están al técnico. Según, nadie va a querer jugar con Nacional. Según, ningún técnico de Nacional no me echan. Señor, me tengo que ir a darle rápido. De amores, ¿cómo andamos, Petinati? Bien, muy bien. Bien, gracias. Bien, eso es una locura. Vamos arriba. Escuchame la cosa. Sí. Me voy de vacaciones con el licenciado. Señores. Vámonos. En el próximo bloque, necesito preguntas jodidas para el próximo bloque, preguntas jodidas. ¿Estás de novio, Petinati? No. Porque dice, ¿de amores? No, no, no. Petinati, ¿estás en alguna lista negra de la televisión? ¿Crees? ¿En alguna lista negra de la televisión? Sí. ¿Vos sos periodista? Hay listas negras. ¿Vos sos periodista? Te pregunto. ¿Te pregunto? ¿Vos sos periodista? Sí. ¿Qué crees? Que sí. ¿Vos querías ver? ¿Hay listas negras en la televisión? No lo sabía. Yo no sabía que había listas negras. Yo sabía que había listas negras. La última lista que escuché fue la de la nata, que empezó a dar una lista, ¿te acordás? Y lo rajaron a la nata. Yo sabía que había en los eventos listas negras, pero no sabía que había. En los eventos hay listas negras. Ustedes cuando dicen listas negras en la televisión, ¿qué? ¿Hay gente que no pueden pasar? ¿Se dice que no va a trabajar más en ese lugar? Vos también estás en una lista negra. No, hay listas negras. Vos también estás en una lista negra. No, hay lista negra, no hay. Claro que hay. Bueno, ponle el color que quieras. ¿Cómo? Personas no gratas. Ponle el color que quieras y el título que quieras. ¿Usted dice que yo soy persona no grata? No. No, no. ¿Crees que no? No. No sé, habló con él. Yo no sé que nada. No. ¿No? Números. ¿Por qué no estás en la televisión? Dije después del próximo bloque. En el próximo bloque hablaremos de estos temas y muchos más. No lo sé, no sé, señor. En el próximo bloque te vas a enterar con quién vino el licenciado. ¡El aplauso para Avis! ¡Qué lindo, Milán! ¡La princesa! ¡Vilina! ¡Vilina! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Perdón, yo en el programa de su padre la veo muy abierta, dicharachera, habla. Y en mi programa usted no habla. Pero va a cantar capaz. No, habla, habla. Pero hay que agarrar. Hay que agarrar. No, tengo la billetera en la camioneta. Pero tenés un fajo de billetes ahí. ¿Tenés razón? Tenés razón. Bueno, salude, salude. Diga hola, buenas tardes. Hola. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tenés vos? Seis. Seis años. Bien. ¿Y acompañás a papá a todos lados? Cuando se puede, ¿no? Sí. Digo que ahora que estás de vacaciones. ¿Vos vas al colegio? No. ¿Qué querés quedar? No, estás bien. No, pero digo, yo qué sé. Tienes seis años. Tienes para cumplir siete. ¿A qué año pasás? A segundo. Muy bien. ¿Y pasás a segundo? ¿Cómo? Bien. Las notas, ¿todo bien? ¿Con qué notas pasaste? Muy buenas notas. Ah, bueno, por favor. ¿Cómo es, papá? Bien. Bien. No, pero bien es una cosa muy amplia. No, no, no. ¿Cómo es, papá? ¿Cómo es? Claro. ¿Papá? Lindo. No, para. Le estoy preguntando. Bueno, vos hablá vos, hablá vos. A ver, ¿cómo es, papá? ¿Qué defecto tiene papá? Ah. No, no, está muy bien. Es una buena pregunta. Esa te la va a responder. Acá no, yo no le digo que no. Perfecto. Responda todo. Lo que menos... ¿Qué defecto? Defecto es... ¿Qué es lo malo que tiene papá? Lo que menos te gusta de papá. A ver. Que cante y que baile. ¡No! ¿Cómo que cante y que baile? Que cante y que baile. Pero sabe tu trayectoria. Pará, pará, pará. Pero ella sabe tu trayectoria. ¿Cómo canto? Mal. ¿Y baila? ¿Y bailo? Mal. Oh, bueno. Y lo mejor que tiene papá, ¿qué es? Lo más lindo que hace papá. Sí. Bueno, si tiene que pensar mucho, la cagada. O una de dos, o son muchas cosas, o no encuentra una. ¿Qué es lo mejor que hace? Son muchas cosas. Son muchas cosas. Bueno, pero una, dos, una, dos. No. ¿Qué es lo más divertido? No sé. ¿Qué pinto, qué dibujo? Sí. ¿Dibuja bien, papá? Dibuja muy bien. Papá. Ah, ya bien. ¿Lé cuentos, papá? ¿Eh? ¿Lé cuentos o inventa historias, papá? Sí. Ella escribe cuentos, aparte. ¿En C también? Sí, sí. Pero me sale muy mal. ¿Te sale muy mal? ¿Por qué? No, no. Yo el otro día escuché... Sí. ...que ibas a ser cineasta, que ibas a ser una película. Vamos a hacerle preguntas, a ver qué hay. Ahí está, por eso. Vas a ser cine, me dijeron. ¿Y cómo es que se va a llamar? Algo con una flor era el nombre de la película. ¿Cómo se llamaba? La Flor Mágica. La Flor Mágica. ¿Y de qué se iba a tratar, más o menos? La película. La película. No sé. Porque de grande, ¿qué querés ser vos? Maestra de ballet, diseñadora de moda y productora de cine. Opa. Mirá qué bien. Y hay que parar la olla, amigos. ¿Ya estás pensando en vender la caneta? Claro. ¿Vender alguna otra cosa? Sí, me voy a una pausa. Ah, se vale, aparte. ¿Vamos a una pausa? ¿A dónde vamos? A una pausa. Sí. Y después de la pausa, yo le voy a pedir de corazón, así, con mucho amor, a la niña, a ver si ella puede demostrarnos algunos dotes, por ejemplo, o de bailarina o de cantante. Está bien. ¿Está bien? A ver, que ella, lo que ella quiera. Lo que vos quieras. Peti, ¿cuándo volvés? Pues, vuelvo, ahora estamos al aire hasta el 29 de enero con lo mejor del año. Bien. Lo mejor del año, después en febrero, vamos a tener también contenidos del programa, preparando, bueno, la vuelta, el 29 de febrero. 29 de febrero. 29 de febrero. ¿Volvés al 29 de febrero? Vuelvo el 29 de febrero, que es mi siesto. ¿Por eso? Y arrancan las clases. ¿Cómo? Siempre por azul. Bueno. Es la idea. Sí, claro, es la idea. Claro, como siempre. Peti, ¿te vas otra vez? ¿Te vas de viaje? No. ¿Por el bus? No. No, no. Sí, me voy, bueno, voy, vengo, voy. ¿Vas a pasear otra vez, no? Vamos a pasear. Se va a pasear. ¿Te vas con Ami? Sí, claro. ¿A dónde van? ¿Se puede contar o no? No, no sabemos. Muy bien. Ami, es todo sorpresa. Bueno, tema 10, vas a cantar tú. Bien. ¿Te vas a parar? Claro. Vení, mi mamá. Pero presentela bien. No, pero pará. Pero presentela bien, es un artista. ¿Querés mandar saludos a alguien antes, no? A mamá, a mamá. A mamá. Mamá, creo que está mirando, me dijeron mamá, ¿eh? Sí. Está mirando. Muy atentada. Señores, 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 estoy hasta nervioso. En serio. Cuando uno presenta a un artista importante, se pone nervioso. No me venga, qué canchería. No, mentira. Telonera de los Stones. Estamos negociando. Señores. Señores, un orgullo para este programa. Acordate que en el próximo bloque se van 200 mil pesos. Nada más. Yo te digo nomás, así es como vos quieras. Ahí está. Llama. Pero tengo el placer de presentarles, canta para todo el Uruguay, Ami. Suba, suba, suba. Lucy se va. Lucy se va. Por callejón, por callejón, por callejón, no llorará, ni sonreirá. Ya no quiero hablar, no quiero escuchar, si se va, y lo que queda, es solo una música, la, 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 y el amor, y el desamor. Marca, marca el ritmo. Marca, marca el ritmo. Marca el ritmo. Marca el ritmo. Marca el ritmo, marca el ritmo. Lucy se va. Lucy se va. Por callejón. Por Cayucó Si se va Y lo que queda Es solo una música La, 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 la Y el amor Y el amor Solo una música La, 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 la Y el amor Y el desamor Por la calle Negra Sola cruzó Una foto Rota Nunca volvió No Solo una música La, 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 la Y el amor Y el desamor Y el desamor Solo una música La, 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 la Y el amor Y el desamor ¡Gracias! 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 ¡Estuviste genial! ¡Buen año! ¡Buen año, sí! Gracias, querido Gracias, reverencia, reverencia ¡Gracias! y al papá que pone un balde el licenciado Leandro Petinati ami el licenciado que viene en realidad hoy